muy buenas a todos aquí está comentando y bienvenidos al canal o de la vez en esta ocasión como veis en el título del vídeo os vengo a hablar del nuevo mod menú sin pc3 pirata que se viene para gta 5 ahora con qué características vendrá este nuevo mod menú sin pc3 pirata bueno traerá vipass ustedes se preguntarán que es el vipass el vipass es un archivo que nos permitirá unirnos a nuestros amigos sin que ellos tengan el mod menú y podremos unirnos a quien sea que no tenga el mod menú lo cual viene genial porque como ya sabéis los anteriores mod menús sin pc3 pirata que han sacado traen un error que no nos permiten unirnos a nuestros amigos y gente que no tenga el mod menú lo cual era fatal y además te metí en sesiones donde sólo había gente que tenía mod menú y por último para deciros de dónde viene esta información sobre ese nuevo mod menú sin pc3 pirata fue el creador de todos los mod menús sin pc3 pirata que han salido el creador lo dijo en su foro hace unas semanas y el link de su foro lo dejaré abajo en el primer vídeo por si queréis pasar o sólo tenéis que registrar y listo os dais unas vueltas por ahí viendo las informaciones así que bueno en resumen tenemos que viene un nuevo mod menú sin pc3 pirata con bypass lo cual significa que podremos unirnos a gente que no tenga el mod menú y será para la versión actual de gente así así bueno eso ha sido todo y estar atentos cuando salga el mod menú espero que os haya gustado este vídeo informativo y si es así dejar vuestro like y suscribiros nos vemos en la próxima y chau chau chavales y